Después que estamos nosotros pequeños ustedes, los jugamos con la banda. Yo me acuerdo que hacía mucho frío y que nos emborrachábamos mucho. Me acuerdo que una vez, como yo trabajaba con Azafatto también en la reunión argentina, era el que más ganaba plata de lavando, entonces... Che... No, 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 no... El que tenía un queso fijo. El que tenía un queso fijo, que era el único. Entonces consideraban que era justo como que yo era el que más ganaba de la banda, que yo compré, entonces me acuerdo que un día vine del supermercado y compré nada, vino, caí con el carrito directamente por el pasillo de cemento que era, caí con el carrito, con el carrito salí del supermercado y volví a cemento directamente, y me acuerdo que nos vio Pablo Shelton, me dijo, me encantan los mirandas, pero ¿cómo tomas vino? El editor de Supervento Cienes. El editor de Supervento Cienes de esa época era un gran periodista, me acuerdo de eso, y compartíamos, era muy divertido, a mi me atraía todo eso, me parecía fantástico, yo descubrí algo divertido para hacer los miércoles en una ciudad que no pasaba nada, bueno si pasaban estas cosas, pasaban estas cosas. Y nada, estaba buenísimo, yo era todos los miércoles, todos los miércoles, acá tengo una colección de fotos de todos ustedes, de todos los que participaban, uno de acá mira, vale igual, así que pues nada, lo había compartido de alguna manera, porque yo le iba a sacar la insfera como que era una especie de fotógrafo también, y bueno, el que era más fan era él. Yo un poco rememorando de esa época, no sé si te acordás de ese recital que hicieron ustedes, que era más más que lo del clásico amoral, cemento, y estaban ustedes y que llegamos a la escena, el placer para todo. Sí, claro, crees que era un miranda íntimo cuando recién empezaba. Sí, sí, bueno, estamos ahí, fueron otros. Acá tengo una serie de cosas. Aquí era la foto de Ale cuando era de Shocking, se me lo hizo. Pero bueno, después yo, de alguna manera, creo que lo trae a él como para mí. Pero bueno, nada, fue fantástico. ¿Con qué otras bandas teníamos? Estaba todo con Adicta. Adicta, con Leo García, muchos látigos. Pero bueno, claro, ese show Adicta en realidad era, no sé si me tocaron antes que Adicta. Fue eso. Porque todavía estaba esa jerarquía de bandas que tenía antes, pero el gran show, o sea, era como que, me parece que sí, que tocaba después. Antes había tocado una banda que no se veía. Y Adicta, no sé si me tocaba después, pero había todo un fenómeno, un quilombo, viste, que se armó. Que antes de los shows me parece que también algo que me dio miranda era esa cosa de Sergite. Esto por ahí lo veías en un recital, no sé, de un macho o un charronano. Claro, sí, sí, sí. De repente eso de, no sé, incluso los querés gritándoles putos a ellos. Sí, sí. Porque ellos mismos le podían gritar putos a otros, viste. Claro, como muy agradecidos. Claro, aparte, Adicta era un puto de putositismo. Era como que energizaba ese puto. Sí, era como que todo el abogado se generó, empezó a generar, viste, que eso también fue muy raro de ver que hasta ese entonces, todo lo que era el pop era como más tranqui, como una cosa, viste, que vas a ver en un show, una comunidad de gay, y se quedaba como, nada, yo le puedo decir puto a otro. ¡Pim! Era un pop barrial, pop chabón. Sí, 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 sí. Yo creo que en un punto, para mí, el pop, nunca lo había pensado así, pero en un punto se fue como una cosa así, el pop de que era como pop para la gente, viste, como no es como algo que estaba, creo que el público era hasta ese entonces, yo no recuerdo que íbamos a las Brandos, o en Dorado, no sé qué, que era como una cosa más recluida, más energista, viste, el gueto, como unas cosas así, y acá se abrió como una cosa así. Claro, o sea, el puto que va caminando hoy por el panel nuevo con la carterita, y maquillado, que no le dicen nada, eso fue por toda esa movida, o sea, en serio, fue una conquista social, yo creo que yo cuando veo un chico así, me siento contento, porque antes, en esa época, ibas así caminando, te gritaban de todo, te barreaban, te pegaban, igual yo hasta en una cultura de que vivían fútbol chiquito, en mi barrio también, pasaba eso, y mirá también fue como un grupo de, yo cuando me junté con alguien, dije, bueno, en fin, es bueno, como yo, se pinta los dos porque les gusta, y este, pero a partir de eso, como que se empezó a armar como una movida de respeto, ¿no?, o sea. Sí, sí, de tranquilidad también, porque aparte, yo qué sé, no sé, eso me parece que es el que hubo un relajo en ese sentido. Sí. Y también como, ahí se empezaron a mistar las tribus, yo no me acuerdo que un día vino un gelimetral así, como, y yo me iba a caer a la tampada. Y decía, vos sos de Miranda. Sí. Te quiero decir que a mi novia le regusta a mí, ¡ay, qué bueno! No, 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 no. Porque pasaba eso, el público en clase de humoral estaba mezclado, iba, había uno que era muy fan que era el cantante, creo, de Orcas. Walter Mesa. Puede ser, yo no me acuerdo, me acuerdo de cómo iba, que a siempre yo no lo conocía. O Conor, no. Claro, claro. O Conor también. Que ellos iban como en grupo, y eran como unos reivindores así de... ¿Viste? Porque sus risas eran... ¡Oh, oh, oh! Me estupaban en todo cemento. Y eso, y después por ahí iban las manos de Filippi y Calvin, eran como unas mezclas así, ¿viste? No sé, que todos apoyaban absolutamente todo, no había... Así que imaginate juntar al heavy metal más... Más... Hacer ritmo. Hacer ritmo, claro, ¿viste? Eso también sucedía ahí en clase como la... ¿Viste? Eh...